Pero finalmente ya están de regreso los peques y los jóvenes, los adolescentes también a las clases. Vamos a ver qué pasó allá en Baja California. Marta Eugenia Dávila, te escuchamos con tu reporte. Te reporto desde Mexicali que más de 685 mil alumnos de educación básica regresaron hoy lunes 24 de abril a clases en planteles tanto estatales como federales y particulares, pertenecientes al sistema educativo estatal, luego de disfrutar un periodo vacacional de dos semanas que acaba de concluir. Se reintegran así a clases alumnado, personal docente y administrativo en las 3.748 escuelas de preescolar, primaria y secundaria aquí en Baja California. Cabe recordar que garantizar el acceso a la educación media superior a todo joven que desee estudiar ha sido una prioridad, por lo que el gobernador Francisco Vega de la Madrid ha difundido que a través del sistema educativo estatal se han instrumentado diferentes estrategias de atención a la demanda de dichos espacios. Eduardo, aquí en Baja California se encuentra todo preparado para captar a los jóvenes, hombres y mujeres que soliciten su espacio para estudiar la preparatoria en las diferentes modalidades, que para tales efectos pues se oferta aquí en la entidad esta oportunidad de estudio para adolescentes, insisto, que deseen estudiar la preparatoria, es decir, en Baja California se tiene garantizado el acceso y la gratuidad para ingresar a la educación media superior, lo que es pues el llamado bachillerato. Hasta aquí mi reporte para El Punto Crítico, Marta Eugenia Dávila. Son las cinco de la tarde con veintiocho minutos y ahora nos vamos con...